La guayaba es una fruta que tiene un alto aporte de calorías y vitamina C. Su corteza, en especial sus hojas, son muy beneficiosas para la salud. Hay condiciones como las de los diabéticos que pueden verse controladas solo usando las hojas de guayaba de forma específica. Por eso no te vayas, porque hoy te enseñaré 3 beneficios de las hojas de guayaba para la salud. Antes de finalizar este video, te enseñaré cómo preparar el té con hojas de guayaba, que es la forma de obtener sus mejores propiedades. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Tratar imperfecciones en la piel. Es muy común que haya presencia de granos o puntos negros en aquellos que tienen pieles grasas. Por eso, si este es tu caso, este consejo es perfecto para ti. Las hojas de la guayaba tienen propiedades antisépticas, lo cual las convierte en una herramienta muy útil para deshacerse de esas imperfecciones que habitan en tu piel. Basta con aplastarlas, echarles agua y formar una especie de pasta que debes untar en las zonas de tu piel en las que estén estos granos o puntos negros. Y verás los resultados. Número 2. Tu salud bucal. Las hojas de la guayaba son excelentes para tu salud bucal porque tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Puedes hacer un enjuague bucal hirviendo en un vaso de agua 6 hojas de guayaba o también puedes masticar directamente las hojas de la planta. Y así podrás mejorar tu salud oral. Número 3. Fortalece el sistema inmunológico. La guayaba, específicamente sus hojas, fortalecen el sistema inmunológico debido a su alta concentración de vitamina C y así evita enfermedades como la gripe, la tos y otras enfermedades respiratorias. También contribuye al control de la diabetes ya que ayuda a mantener el nivel de azúcar en la sangre. Las hojas de la guayaba pueden ayudar a prevenir la enfermedad y más aún si se consumen en forma de té. Todos estos son beneficios que las hojas de la guayaba traen consigo, pero como se dijo antes, si éstas se consumen en forma de té, las propiedades se multiplican. A continuación te enseñaré cómo preparar el té de hojas de guayaba. Para elaborar esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. 6 hojas secas de guayaba, las cuales debes dejar a la interperie por unos días hasta que tengan una forma arrugada. Canela, que es un ingrediente opcional. Y por último, una taza de agua. Primero debes colocar el agua en una olla que posteriormente pondrás a hervir por un minuto. Cuando termine de hervir, triturarás las hojas y las dejarás caer en el interior de la olla. Notarás que el agua de la olla va cambiando de color. Cuando notes esto, le pondrás la tapa a la olla y la dejarás reposar por 10 minutos. Al finalizar la espera, agrega un poco de canela al gusto. Esto se hace para darle un poco más de sabor al té. Por último, traslada el té de guayaba a una taza con un colador para que las hojas no permanezcan en el líquido. Sin duda alguna, las propiedades de algunos alimentos no solo están en sus frutos, pues como has notado en este video, las hojas también pueden ser bastante beneficiosas para tu salud. Sigue estos consejos, prepara tu té de guayaba y mantente saludable. No olvides consultar con tu médico de confianza antes de aplicar alguno de estos consejos. ¡Gracias!